Es más o menos como una sarmentadora de las normales, pero sin el sistema que llevan las sarmentadoras de enfadar y soltar el fajo, pero bueno, nos sirve igual. Esto no se clava como apenas incide sobre el suelo y si se clavara ya le modificaría el tercer punto. Hay que ir con cuidado porque va un poco blando y eso que esta tierra es muy sana y a ver no se clava ni nada, pero al no soltar la tierra se nos puede apelmazar con los sarmentos.